Yeah, calle Armino El Quint, si ya hay toscano Yeah, todos vivimos la calle, pero hay un chingo de maneras de vivir la calle Los del Caribe perros, si tus canos dan audelo, callad Vamos a soltar barras verdaderas, te echo a los récords ¿Qué es lo que piensan que yo voy a contarles? De las noches que tuve que hacer jales, que no tenía a quien llorarle Como mierda voy a olvidarme, pregúntale a mamá, no podía ni dormir Pregúntale a papá, me ponía a discutir De los vicios, los excesos, siempre me decía, no se vive de versos Hoy es el primero que pregunta de las rolas Sabe que mi cartera tiene un par de dólares Ojeras de problemas y de trabajo, pero rolas afuera Y también un fajo que me recuerda, que no me rinda Que la vida, si puede ser linda Mírame bien, ya tengo objetivos Algo que nunca había estado conmigo A mi la calle me enseñó Que la vida se corre sin temor Quien de morro se la vivió Sabe lo que es ocultar el dolor Y no, ya no me voy a dejar jamás Va a ver adelante al que iba atrás Sin compararme con los demás Porque no me creo menos ni más Cuantas noches de atracos lo que era Hoy gracias a mi música ya no soy lo que era Pero no cualquiera se carga esas vivencias Recuerdo a mis carnalas esperándome en urgencia Saber que pasaría, quien lo diría Que arriba de una tarima me miraría Ni yo lo creería, pensé moriría en raya Y ahorita con un pisto caminando por la playa Vaya que cosas me trajo este destino Leales mis caninos que comparten mi camino Que fue, que vino, su argüende y hace en vano Si ando bien marihuana, rolando con el toscano Como aquel cabrón que vivía aquellas esquinas Buscando solución cuando andaba en la pandilla Su carnal de sangre lo hacía pa' la orilla Ahora lo comprendo, vivía tonterías Fue el mensaje claro pero no lo comprendía Quiso evitar cosas que ya conocía Lo lamento hermano, me gustó la porquería No te echo la culpa pero si vivimos recio Lo sabes mi carnal, somos calle hasta los huesos La luna fue presente de todo pinche exceso De las noches largas olvidando los sucesos Problemas en la casa, sabes bien de eso Ahora yo compendo y la navego ya en silencio Busco mejorar mientras busco mi comienzo La calle fue mi escuela y ya nadie me cuenta de eso Solo soy un loco que escriba aquí sus versos A mi la calle me enseñó Que la vida se corre sin temor Quien de morro se la vivió Sabe lo que es ocultar el dolor Y no, ya no me voy a dejar jamás Va a ver adelante al que iba atrás Sin compararme con los demás Porque no me creo menos ni más Aquí estamos y no nos vamos Puro padela porque arriero somos Y en el fuego andamos, para nada nos culiamos Y cada vez que toca accionar En breve le accionamos Recuerdo aquellos días andando por la calle Con los fomitos haciendo puros de brayes Yo no sé lo que hacía, por favor perdona madre Así toco esta vida y no voy a rajarme Parado en el bloque, surtiendo mercancía De los adictos y la que yo consumía Eso era antes, ahora me ven en cabina Relatando mi vida y mira quien lo diría Que cumpliría el sueño de ser un rapero Callar chingo de bocas viajando México entero Agradecido con el que brinda su mano La misma carta ya sabes homie que aquí andamos A mi la calle me enseñó Que la vida se corre sin temor Quien de morro se la vivió Sabe lo que es ocultar el dolor Y no, ya no me voy a dejar jamás Va a ver adelante al que iba atrás Sin compararme con los demás Porque no me creo menos ni más